acá estamos en nuestra segunda parte del programa con nuestro precandidato a senador con la lista trabajamos por la capital cómo estás pedro rico un gusto tenerte sentíte como en casa bueno te agradezco que me hayas invitado no por favor lo pensé lo pensó en la disyuntiva no bien bien te agradezco por este la verdad que tenés una convocatoria muy buena vienen todos no hay no hay un político que no quiera este pasar por tu programa así que la verdad que bueno es es importante yo también tener la presencia acá debe haber alguno que no debe querer venir eso parece tranquilo se está atajando el latidazo se escapan se escapa aparte vos no sos de agredir a la gente todo lo contrario hay que dar amor cuando uno da amor vuelve amor a la gente que da las cosas mal que le vuelve el mal que se arregla totalmente hay que lograr que dios los ayude exactamente bueno contame por qué decidiste como candidato bueno la verdad que a ver yo decidí por candidato porque yo siempre en mi programa este inculcaba a la gente para que vayan de candidato postulense decía yo postulense porque hay mucha gente buena capaz inteligente que puede estar en la política y todo el mundo me decía no pero viste la política sucia viste la política yo decía no mira este el político puede ser sucio pero la política no le digo entonces digo bueno a ver si yo estoy inculcando a todo el mundo porque yo no juego y puedo demostrarle a la gente que se puede jugar a ver y con una lista propia dentro por supuesto del partido que yo me considero este que realmente me representa que es el partido justicialista pero con una lista propia sin este a lo mejor otro referente como concejales o como este gobernador o como que a lo mejor puedo tener simpatía por uno por otro si eso puede ser pero no voy con nadie si se puede hacer una presentación como dice yo y de candidato por eso es un poco para a ver demostrar a la gente que todo se puede si uno quiere la obra porque realmente si uno quiere hacer algo por la gente ayudar a la gente se puede no hay otra a ver no hay ninguna traba que uno no pueda poner ya de que yo no 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 decir fui presenté mi lista me la aceptaron puse los vales correspondientes y acá estoy siendo candidato y por qué elegiste ir como precandidato a senador bueno pasa que también este a ver esa risa no 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 porque uno a ser periodista dentro de la política no es cierto este a lo mejor tiene un panorama y ve donde uno puede encajar yo yo creo que encajo más dentro de eso porque este me gusta hacer proyectos de ley me gusta ver que la gente mejore y ahí ahí donde está donde realmente se yo digo se cocina este la el camino que va a tener este la vida de los santafesinos entonces me me gusta ese lugar me gusta me apasiona este poder discutir con 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 este charlar con otros este integrantes de otros partidos apoyar no apoyar por más que este sea de otro partido pero apoyarlo si la si a ver si el proyecto de ley es bueno este tratar de sumar no cierto dentro de eso para que la gente esté mejor por lo menos es el lugar que yo me parece que me ubico mejor por eso elegí eso es decir este no no es una cuestión distinta no es cierto no hubiera podido ser candidato cualquier otra cosa pero pero me siento más cómoda y por eso elegí eso qué te parece la política o sea cuál es el concepto de la política si vos alguien te pregunta así puntualmente la política es lo más lindo que hay la hora y te voy a explicar por qué porque la política puede mejorar las cosas a la gente es la política es bárbara no a ver la gente no puede mejorar si no hay política si no hay política no existe el bienestar de la gente es lo fundamental después podemos hablar de los políticos en sí pero la política en sí la política el hacer cosas es fundamental para que vos estés mejor para que yo esté mejor para que todo esté mejor son las bases para que uno pueda mejorar en la sociedad es fundamental si no hay política todos hacemos política vos haces política acá conmigo este cuando estás esté preguntándome algo es decir siempre se trabaja dentro de la política y es muy importante la política la verdad que este la gente a veces la toma de una manera muy muy abstracta pero no es es la base de mejorar la sociedad no hay otra alternativa y que hay que ingresar por eso dentro de la política para poder mejorar las cosas y qué pensás acerca de la de la política actuales a los candidatos actuales la gente que ya viene transcurrido en política y que por qué por qué me hace yo tengo que preguntar vos pensás que yo quiero mirar yo este es tu programa o sea es mi programa no es mi programa no es mi canal pero es tu programa pero la que pregunta soy yo no 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 está bien está está bárbara está bárbara pero a ver yo creo que el político perdió la sensibilidad el tacto si el tacto la sensibilidad con la gente a ver voy a decir una cosa que va a sonar medio disparatado este cuando hablas con un político de lo primero que te dice pero la gente viste no puede comer no puede hacer esto no tiene y vos gastas dos millones tres millones en publicidad para tu campaña porque no agarrar los dos millones eso y los lleva a los barrios para que coman que mejor campaña que es pero eso no se ve eso por ahí no se ve están buscando o sea obvio que pero a ver cómo no se ve no deja no me hagas hablar pero en serio a ver la cantidad de papelería de carteles de cosas que se gastan publicidad de acá publicidad ya es una fortuna es una fortuna que se podría utilizar para mejorar la situación de la gente mira que fácil que y eso a ver sinceramente sinceramente es si vos harías exactamente lo mismo que yo yo olvidate entonces es fácil lo estoy señalando a martín que está del otro lado que la gente no entiende nada de lo que está mirando el programa que bueno te iba a preguntar primero cómo está conformada tu familia cuantos hijos tenés dos 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 y hay uno que conforma una lista porque lo veo militando bastante está del otro lado está en otra lista no es adversario pero está del otro lado está del otro lado otro lado está bien eso es bueno eso es bueno y podemos tener charlas y opiniones de cada uno y a veces de opinamos y cada uno a lo mejor tiene su forma de ver las cosas no está bien pero yo quiero aprovechar porque ya que estoy acá y estoy en vivo y en el aire con respecto a las campañas etcétera etcétera no puedo dormir a la siesta por el tema de un avioncito o sea realmente no puedo dormir no me dejan dormir para mí sigue estando o sea la verdad yo te digo la verdad no le hice bajar porque sé que hay alguien que lo maneja si fuera por un dron ya hubiese hecho bajar hace rato te aviso candidato o sea agradece que está está en vuelo todavía yo creo que no los voto por el avioncito imagínate de circo ese no creo que es de un circo no está en una lista de un circo no 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 es decir con el avioncito del circo del circo que pasa nada pero en serio en serio hay cuestiones viste que son fundamentales son fundamentales pero bueno cada uno tiene su forma de pensar este yo creo que la política es otra cosa la política es tratar de ayudar a la gente tratar de no si te entiendo del lado más humano y más humano a ver este te hemos comentado yo recorrido ahora unos barrios donde hay gente que no puede entrar más al barrio eso te iba a preguntar que ha prometido cosas en la campaña anterior y que y ahora no puede ni entrar está caminando los barrios sí sí estoy estoy caminando estoy hablando con gente y qué te dice la gente la gente está muy decepcionada de la política desgraciadamente están muy decepcionada yo los entiendo yo lo entiendo porque a ver cambian los políticos o a veces son los mismos que van un lado van al otro y no les solucionan las cosas ese es el problema de la gente la gente te plantea eso no tiene nada en contra de nadie la gente lo que tiene en contra de que vienen le prometen que le van a hacer esto que van a hacer lo que después terminan no haciéndole nada y después vienen a la próxima lesión de vuelta entonces yo creo que falta eso falta sensibilidades y bueno tengo que poner este lo que dije que voy a hacer voy a entrar y voy a hacer esto si prometen mucho y hacen poco de lo que prometen no hacen nada y algunos no hacen nada y algunos prometen cosas que que saben positivamente no la pueden hacer pues yo digo también eso es la sinceridad viste la verdad a ver yo podría hacer una campaña diciendo bueno a ver por ejemplo te voy a tirar una todos los que viven en el departamento de la capital van a tener un sueldo de 50 mil pesos y no van a trabajar más y todo el mundo me va a votar si yo digo una cosa así van a decir todo el mundo vamos si crees que este me va a pagar 50 lucas todos los meses y yo no voy a trabajar pero son cosas inviables entonces eso también por ahí prometen cosas para que los voten y después se encuentran una encrucijada muy difícil porque la gente se acuerda de lo que vos les prometes si obvio obvio que se acuerda sin lugar a duda y después van a represaria digamos porque o sea no está bueno porque vos entres a un barrio y que digas que vas a colaborar con esto vas a colaborar con otro y que después te borres porque hay gente que realmente lo necesita totalmente y después te venden y vos querés entrar de vuelta a caminar el barrio y es obvio que no te dejan no 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 totalmente totalmente y más que nada la situación que estamos viendo hoy que y más ahora más ahora que estamos muy mal es y a ver de todas las elecciones que yo he pasado yo creo que está vos salvo la del 2001 también que estuvo estaba tan mal pero esta es malísima la gente está mal no tiene no llega a fin de mes no puede pagar los impuestos este igual está muy crítico la verdad que muy crítico y te quiero preguntar cómo ves la interna del partido justicialista las internas no son buenas y más de todo cuando a ver los otros partidos no tienen interna porque se vuelve un poco sangrienta esto no tiene otra otra salida es decir lamentablemente también otro de los problemas que tuvo el justicialismo se habló de unidad 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 todo el mundo decía unidad pero después al final de cuentas nadie nadie dejó caer algo para que la unidad se diera mire muchos decían a ver bielsa perotti este fórmula ganadora ganan la provincia venía otro y te decía este perotti bielsa fórmula ganadora ninguno de los dos decía bueno está bien yo voy a hacer un sacrificio por la gente y voy a ir este de vice o voy a ir de intendente o voy a ir de senador no sé pero voy a generar la unión es mentira no la generaron a la unión y las internas son son complicadas porque hay dos sectores que quieren que quieren este sumar gente de ellos encima estamos a nada a nada estamos a nada tampoco si no queda mucho tiempo este yo creo que es muy poco siempre para después de que se aprueban las listas este salir a hacer campaña es una cosa de loco de un lado para el otro este yo me imagino yo nomás que tengo acá el departamento de capital me imagino que ese gobernador o un diputado que tiene que recorrer toda la provincia este haciendo campaña no es cierto el número uno tiene que recorrer toda la provincia y si la tiene que ser presencia así que te imagina al decir la caminata que tiene este bueno no va caminando por supuesto van a van en auto pero le quiere decir tienen que caminar todo el recorrido de la provincia varias veces es complicado es muy poco tiempo es poco tiempo es poco tiempo es poco tiempo y yo lo que no vi bueno es volviendo al tema de lo que estábamos hablando hace un ratito atrás no vi ni gigantografías ni cestuples ni cartelería tuya vos estás con el boca a boca o sea vos que no estás con la gente estás yendo no tengo plata y si la tuviera ya te digo la gastaría en otra cosa no la gastaría en algún hogar en algún lugar que se pueda no la gastaría en papel un poco de venir a joder a los programas del canal algunos otros agentes que me ha invitado le agradezco por ejemplo a pamela que me ha invitado este a su programa este retrato urbano este también al amigo este tengo que agradecer porque tengo un montón de agradecimientos agradecer gracias porque te doy te doy no 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 pero te doy para que puedas agradecer no no porque sentíte como si estuvieras en tu casa no no porque si este a 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 ver ni yo tendría que acá en mi canal pedirle a un tipo una plata para que venga a difundir lo que va a hacer si yo tengo que colaborar con el votante para que sepa que va a ser ese tipo tendría que venir todo el mundo y todo el mundo tendría que tener las puertas abiertas y no se tendría que gastar la plata en eso se tendría que gastar la plata en otras cosas más importantes decime a quien yo le cobré para venir acá a nadie cualquiera que quiere venir acá puede venir yo no le cobro a nadie porque no es a ver somos comunicadores es decir la publicidad tiene que venir del gobierno de la municipalidad la publicidad pauta normal para que uno haga y nada más y se acabó y nosotros tenemos que informar a la gente quienes son los candidatos y todos los candidatos tienen las mismas posibilidades de poder venir a tu programa al mío al del otro al del otro todos no cobrar se cobra todo para sentarte te tenés que pagar entonces sí, sí, sí entonces que termina siendo lo de siempre el que más plata tiene el que más sale claro y el que más viralización tiene el que más posibilidades tiene de ganar hasta que la gente empieza a darse cuenta de que no es así de que hay que votar con conciencia sí, igual yo creo que que últimamente la gente está está votando por todo eso que veníamos hablando previo previamente que la gente está votando con conciencia ya no vota por votar o por la carita y le veo cara conocida y ya no vota yo creo que Santa Fe es chico nos conocemos todos es tu opinión sí, obvio hay que respetar gracias a Dios yo la respeto gracias a Dios no pensamos todos igual yo la respeto yo la respeto yo creo que todavía hoy este termina habiendo cantidatos que se presentan y que a ver no quiere nadie se pueden presentar porque tienen la plata necesaria y después de última con la plata no sabés si no arriman el bochimbio ahí y terminan este ganando la interna está, arreglos políticos de eso estás hablando ¿hablás? porque no te dejas hablar en mi programa pero no pero no es por arreglos políticos sino que porque a ver cuando uno tiene la posibilidad de hacer de propaganda de hacer una cena de hacer esto de hacer lo otro de hacer lo demás ya y bueno la gente también aprovecha y sí yo tuve una amiga candidata que fue candidata a senadora Judith Lehmann que fue de un partido que bueno hacía un programa conmigo así que yo estaba muy cerca de ella me contaba cosas y cuando llegó al barrio le dice uno de los barrios dice bueno dice ¿y vos cuánto me vas a dar? porque recién vino fulano que me va a dar tanto ¿vos cuánto me vas a dar? ¿vos me estás jodiendo? ¿vos me estás jodiendo? claro yo no entiendo mucho o sea explícame a ver explícame que van a los barrios y pagan para no te puedo creer la gente aprovecha yo te pregunto porque no sé Laura la gente aprovecha vos no sabés ¿qué no vas a ver vos? no te juro que no sé nada la gente va y aprovecha viste y le agarra este le agarra el otro y viste vos decís vos decís que compran los votos no porque la gente también necesita necesita plata está muy mal la situación entonces el que tiene contacto en el barrio aprovecha también la situación y está bien va a ser en esta y después va a tener que esperar cuatro años o dos años para poder yo vengo a hablar con la verdad yo no voy a decir nada de otra cosa porque a mí no me interesa como diría un amigo mío te estás sincerando de una manera que dice vas a tener muchos enemigos y bueno ¿qué vas a hacer? tampoco en la vida se puede cosechar tantos amigos se tendrá algunos amigos y algunos enemigos pero la vida siempre es así hay gente que te quiere y hay gente que te ode por supuesto no le podemos quedar bien a todo el mundo no, no totalmente uno va por la vida siendo transparente siendo sano y después hay gente que le gusta que seas así y hay gente que no le gusta que seas así bueno un problema de la gente vos tenés que ir por derecho no tenés carrilés vos dale derecho haceme caso no, yo sí yo fui derecho siempre así que no voy a cambiar esta edad ¿para qué? ¿con qué sentido? bueno te voy a dar ahora la posibilidad sí no sé si estoy haciendo bien o mal Martín decime vos ahora tenés el derecho a poder hacerme una pregunta ojo lo que vas a preguntar a todos los candidatos le digo lo mismo ¿una pregunta yo a vos? sí bueno es mi programa cuando termine el programa tienen la posibilidad de hacerme una pregunta una pregunta sí y a todos le digo que ojo le van a preguntar bueno yo te voy a preguntar una cosa si me vas a preguntar algo que no me agrada corto y ya me voy a instalar otro programa que es el sexto bueno tenemos un invitado especial que no voy a decir quién es bueno yo te voy a preguntar una cosa ¿cuándo vos vas a participar en política? ay ¿por qué me preguntás eso en vivo? no sé no sé no sé yo te voy a hacer una pregunta yo te voy a hacer una pregunta porque yo tuve información viste yo estoy también estoy informado soy periodista igual que vos entonces tengo información había una posibilidad que estuvieras en una lista en la que pasó no más ahora en estas elecciones no no sé le respondo lo mismo que le respondió a Paco ¿a Paco te preguntó lo mismo? ah viste que vos te estás dando cuenta de que no ve mi programa ya tenemos complicado si el productor no ve mi programa ya te digo que no sé cortá todo Martín cortá nos vamos no me acuerdo Paco en realidad me tiró algo similar preguntándome y bueno te contesto lo mismo que le dije a él si me han ofrecido estar en lista candidatearme etcétera 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 pero bueno yo trabajo para Jorge para Jorge Molina para la UPCN y obvio que que lo que él decida si me dice la U anda para quiero que te candidatees quiero que pruebes de estrado por acá por allá o sea es mi imagen a seguir y es a él a quien le respondo y la verdad si no viene de la boca de él que me diga por más que venga otro partido no y lo mando a hablar con él y lo mando a hablar con Jorge a todos vos sabes lo que me ha propuesto y encima son su personal y dice que no es muy simpático la mayoría esquiva ah bueno lo voy a pensar y se van para otro lado pero si me han ofrecido me han ofrecido y bueno yo sabía yo sabía que había había comentarios sí pero bueno el día que me candidaté va a ser de la mano de la UPCN voy a ser candidata de la UPCN de la UPCN me parece muy bien así que Jorge si estás mirando el programa ya sabes me parece muy bien y si no sabes anotalo anotalo por las dudas por las dudas y no te demore porque hay otros que me están buscando no 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 soy leal ya sé soy demasiado leal soy de la UPCN hasta la médula gracias por venir me imagino que te habrás sentido hasta re que te cómodo pero soy el invitado más cómodo en cualquier lado me sentí cómodo siempre me siento cómodo bueno éxitos y te espero la cantidad de veces que quieras te pido que veas mi programa bueno vamos a hacer por favor porque me parece que no lo estás viendo yo estoy de campaña te aviso claro estás de campaña pero me parece que no lo estarías viendo el programa porque que lo veas que ahora tenemos un invitado de lujo en el sexto programa no quiero decir mucho así porque Juanjo la trae viene y se me enojó dice todos tus invitados son de lujo uy Juanjo le digo no tenés razón claro pues yo digo un invitado de lujo esto un invitado de lujo el otro y eran todos de lujo así que ahora no digo más digo un invitado solo para que el que viene no se ponga celoso atrás claro sí 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 se ponen tienen son peor que las minas sí no por Dios gracias nos vamos hasta el próximo programa gracias por estar del otro lado de la pantalla que tengan una excelente semana y acuérdense prevención así que acérquense a todo lo que esté armando la provincia con respecto a salud que es gratuito y bueno que Dios los bendiga hasta luego